Dios, hermano, le gusta de que también ha puesto esta tierra y estos cielos como testigo para él. Y así nosotros vamos a ser testigos, hermanos, gloria sea el Señor, aleluya, porque Dios, verdad, aquí a veces lo casamos, prometemos que vamos a ser fiel hasta la vida y a mediados de año estamos con un divorcio y ya lo volvemos a casar y allá pues va a querer, ¿cuiste casado? ¿Con cuántas? Va a decir Dios, bueno, apenas con cinco va a decir, oh no, aquí no se permite, anulada la vida, gloria sea el Señor, bendito sea el Señor. Vamos con la promesa del hermano Roger Nolasco, gloria sea el Señor. Promete usted, delante de Dios y de estos testigos, así como lo ha prometido ante las autoridades civiles, de tomar a la hermana Ana Ventura por su legítima esposa para vivir con ella, conforme a lo ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio, promete amarla, honrarla, consolarla y protegerla en tiempos de enfermedad y de salud, en prosperidad y adversidades, y mantenerse fiel a ella, mientras vivan los dos, rechazando a las otras mujeres. ¿Promete? Sí, prometo. Amén. Hermana Ana Ventura, promete usted, delante de Dios y de estos testigos, así como lo ha prometido ante las autoridades civiles, de tomar a Roger Nolasco, como su legítimo esposo, promete usted, delante de Dios y de estos testigos, por legítimo esposo, para vivir con él, conforme a lo ordenado por Dios, en el santo estado del matrimonio, promete amarlo, honrarlo, respetarlo, ayudarlo, y cuidarlo, en tiempos de enfermedad y de salud, en prosperidad y adversidades, y mantenerse fiel a él, mientras vivan los dos, y rechazando a otros hombres, promete. Sí, lo prometo. Amén. Qué bueno. En señal de su fidelidad a las promesas que se han hecho, tómense de la mano, ambos, gloria a ser el Señor, y todos los que desean ponerse de pie, vamos a orar en favor de ellos. Amén. Gloria a ser el Señor. Dios eterno, creador y consolador del género humano, dador de toda gracia espiritual, actor de la vida eterna, bendice a este hombre y a esta mujer, a quienes bendecimos en tu nombre, a fin de que vivan siempre en paz, en amor, conforme a su santo mandamiento, y ordenado su hogar y su vida en amor, con su santa palabra, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, oh Dios Todopoderoso, que seas salvador y guía de sus almas, inmortales, para que mediante la relación de nuestro Señor alcance la gloria eterna en los días venideros. Gracias, Señor, te pedimos, Dios, que tu promesa, Señor Santo, que sean hechos, sean cumplidas. Han consentido grandemente, hermanos, reza el Señor, estimularse uno con el otro en el amor del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor, muchas gracias. Alabado Jesús, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Gracias. En señal de su fidelidad, de sus promesas, entregamos también una Biblia a esta pareja. Como Dios dijo a Josué, y esta palabra te la pongo para que medites en ella día y noche, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, para que hagas prosperar tu camino y todo te saldrá bien. También reciban la Biblia en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice San Juan 5, 39, escudiría las Escrituras porque a vosotros parece que en ella hay vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a Roger Nolasco y a la hermana Ana Ventura. Pueden pensarte. ¡Gracias! ¡Gracias! Se nota la felicidad en su rostro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!